Soy complaciente con un cariño al cual yo mimo y es mi pasión Nunca lo olvido, siempre esperé que porque lo llevo en mi corazón Conquiso muy preocupada, me está faltando su comprensión Si a la calle salgo sin él, este se paga sin la razón Si a la calle salgo sin él, este se paga sin la razón Calzones de los malsanos, va preguntando por dónde voy Cansada de que me persiga, pongo remedio a la situación Cansada de que me persiga, pongo remedio a la situación Amiga no te sorprendas, porque mi historia es muy singular El caso es que mi vecino ya me quiere ni saludar En medio de una misa, de una misa espiritual El difunto se presentó para desfielarme una traición El difunto se presentó para desfielarme una traición Al son de cantos y besos, el muerto me topesó Que el vecino estaba seguro, que su mujer buscaba mi amor El vecino estaba seguro, que su mujer buscaba mi amor Pero yo no estoy en eso Estoy en nada Me corta de ese respeto Estoy en nada Que siga por su camino Que no me pastille para allá, para allá Pero yo no estoy en eso Estoy en nada No primero ese respeto Estoy en nada Que siga por su camino Que no me pastille para allá, para allá Si pregunta por mí No le digas por dónde voy Que el camino persigue No digas dónde estoy No digas dónde estoy Si pregunta por mí No le digas por dónde voy Que el camino persigue No digas dónde estoy Si pregunta por mí Si pregunta por mí No le digas por dónde voy Que el camino persigue No digas dónde estoy La confianza es más bella que él Si pregunta por mí Pero con dudas señores Todo pierde su dolor Si pregunta por mí No le digas por dónde voy Que el camino persigue No digas dónde estoy No digas dónde estoy Pero ábrelo cuanto mi amor Así me diste Si pregunta por mí No digas por dónde voy Que el camino persigue No digas por dónde voy No digas por dónde voy Que el camino persigue No digas por dónde voy No digas por dónde voy Y dónde ¡Cuánte Enaje por qué No digas por dónde voy Lo que voy No digas por dónde voy Lo back Lo que voy Lo que voy Lo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.